Pues mira como te los pusieron a ti también. No, pues yo me los quité de volada. Cuando andabas con el cacas, a ver. ¿Cuál cacas, ojete? Andaba con el cacas y le puso los cuernos con la unicornia. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Qué chingada bulla me haces? Te vives, raciala mocosa. ¿Eh? Ya balita es madre, infeliz. ¿Eh? Ya balita es madre. ¿Dónde la chingada espuma? Dame la chingada espuma, infeliz. A mí no me estás chingando, raciala. Porra de la chingada. Porra de la chingada. Feministas. Bueno, ¿qué? Las chingadas no casan, no los aprenden. Enseñan a respetar a la gente mayor. A ver, tú eres la licenciada. ¡Enséñales! ¿Y lo que chingan? Tú eres la licenciada. Pues pareces con ese chingosaco. Aquí la que no chinga, se la chingan. Y yo chingué. Pues yo no te veo que chingues. Porque aquí, mi comadre es la que va a chingar en vez de tú. O nomás pregúntale a quién le tronaron el cacahuate primero. Pues yo primero supe que a mi comadre. Bueno, a ti te lo tronaron primero, ¿verdad? Porque tú se lo andas dando. Tú te lo andas dando. Pero tú se lo dices, ira. No me andes dando. Y que a ver, te dije que con mi comadre no te ibas a meter. Mira, ya te cagó la chingada. Pues mira, a ver. A ver, ama pues. Ya te cagó la chingada. Ya me cagó, anda, a ver. Mira. Sigue chingando. Sigue cagando el palo, desgraciada. ¿Eh? Te voy a meter tu chinga. Pues nomás tienes hocico. A ver, pues que se vea que me la vas a meter. Yo por mi comadre soy capaz de todo, mira. Ay, cállate, chinopalo. Y tú chinga la bola maniada. Pues esta bola, mira, la manean a cada rato. Y el palo, al palo, ¿pa' qué la usan? Mira. No más, pachita. El hueso es el sabor de... ¿Pandara riendo a los cochinos? Mira, pues a ti ya no te quedan por cochina. Mira, el hueso es el sabor del caldo, pa' que veas. El hueso es el sabor del caldo. Y tú te consideras un hueso con sabor. Mejor que tú, sí, porque tú eres pura grasa, pura bola de masa. Sigue un hueso de los que están tirados ya que llevan años allí en los chingos huertas. Mira, yo no vine a pelear. Yo no vine a pelear, hocico. Aléjate de mí, chingo zancudo. ¿Dónde qué? ¿Dónde te quedas? Órale. Chingada mosca panteonera. Órale. Échenle ray. Chingada rama del arroyo. Ya se murió. Shhh, shhh. Se muestó muy chingona. Sí, es viciado. Ya se me apareció a las doce. ¿Eh? Y pregúntale quién fue más diablo. Pues por eso se la pasa en las esquinas, porque ni de día ni de noche ya no agarras nada. Por eso no se la madrugaron. Se me apareció en el baño porque estaba zurrando. Fíjate, ni el chamuco me deja en paz. Yo estaba cagando muy a gusto. Mira, llega. Y según él se aparece. Soy el diablo. Me le quedo viendo al infeliz. Y lo chinga, cabeza roja nomás. Da más miedo el chingó diablo de la pastorela que ese chingó chamuco que se me apareció. Parece, ¿de a tiro tú? ¿Quién me aventó eso? ¿Quién me aventó eso? Si sigan chingando, yo me voy a la chingada. Ya me voy a la chingada. Pues mira, ya se fue. Pues ella sola se puso en su lugar. Ya se fue, mira. Ándale. Es que solo le gusta que los niños le avienten cosas. Esa es muy renegada. Así es, ¿no? Pues aquí puede haber otro más bueno que se carice mejor que el... Es que hay uno que se parece a mí, mira. A ver, ¿cuál? Es el de sombrero. Pues aquí se ven dos de sombrero, mira. El de sombrero, el ancho. Ah, el ancho. Sí. A ver, levanta la mano tú. No, no, aquel no. No, tú no, no, el pedo. Pues está mejor pedo. Ay, no. Si mi marido, acá no se ponía pedo. No. La golpeaba. Pues mira, se ponía pedo, pero te daba... Comadre, te daba tu buena descalabrada. Pues no puedo, mira. Ah, el chingo de sonido que no sirve para nada. Este. A ver, ya, 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 ya. Lo van a regañar. Háganla, gana, gana, gana. Háganla, gana, gana. ¿Estás casado? ¿Estás casado? ¿Tú? ¿Tú, chinguelo? Ay, no, chinguelo, mira. Y luego cuando lo besen, se le va a meter la lengua entre el diente. Ay, Dios. Pues más rico. Ay, no, como... Pues mira, pues más... Como que, pues, vamos, ya que si no se entiendan por el viejo, pues ya, carajo. ¿Qué? Pues como no, pues si estás a llorar y llorar. Pues sí, porque me das sentimiento, porque iba a ser la boda. Me das sentimiento por la boda, por el viejo, no. Pero pues mira tú, que te vieras los sentimientos si tuvieras muchos años. No tenías tantos años. Nomás ocho días durante esa enamorada. Pues ya, todo, no estoy joven. Estoy joven ya. Pues por eso te digo. Mira tú, joven, agarras otro, mira, más jovencito que el que traigas. No, pues tú no, igual de mi tamaño. Pero bien. Ay, mira, aquí está un jovencito. Mira, un jovencito de cachucha azul, mira, apenas pa' ti. Es como pa' mi hija. ¿Tienes papeles? Del norte. Bueno, tú no te vas a dar un volante. Pues mira, que sí tienes papeles. ¿Eh? Ah, mejor qué. Además ya tienes a tu mujer, ¿qué está chingando acá? Ay, no, de veras, comando, no te voy a agarrar del choco. Pues mira, le puse una chinga a la doña Coco. ¿Le puse una chinga? No, le puse. Pues tú te que venía, pues venía. Ustedes vení. Porque lamentaron, ¿sabes qué? Ay, qué grande, comadre. Pues mira, últimamente, comadre, chinga a su madre, diablo. Mira. Y esta que se me trajo, ¿qué ha pasado? Es de la doña Coco. ¿Eh? No, hijo, ahorita lo tomo yo, se me arbolota la cotorra. Ah, comadre, pues para que se le quita el sentimiento. Pues, comadre, pero ya sabes que cuando yo tomo, mira, se me arbolta la cabeza y y ando ahí con las faltas. Se arbolotan las neuronas. Sí, comadre. Mira. Pues últimamente, mira, los viejos van y bien. Los viejos van y bien, ¿es sí o no? Sí. ¿Sí o no? Hola, muchachita, que sí. Mi hija, ¿cuántos años tienes? 10. Ya la hace loca. La mamá de esta niña, cuídela, ¿eh? Porque así anda, mi hija, la yupixi, mira la ruta. Anda dando las almohadas. ¿Eh? Sí, pues 10 años apenas, hija. ¿Cómo que tú ya sabes de lo que es el marido? Y no, vamos a estar dándolo. Sí, por eso te digo, mira tanto, hombre, que allá en la polvalera también hay mucho hombre. Miren, comadres, no sufran por viejos, ¿eh? Así como yo. Yo me apendejé, ¿verdad? Pero pues ya recapacité. Miren. Y por su mente, desparza por la cabeza, que es llorar por un viejo, miren, échense un hielo allá abajo. Un hielo, bien frío, miren. Y para qué es el hielo, para que se les infrie, para que se les infrie, para que se les infrie, para que se les infrie. Y ya después de eso, miren, vayan a buscarse otro novillo, porque al cabo viejos hay muchos, miren. Y viejos, bueno, no, sufrir por no haber. No.